¿Qué es la constantes vitales del caballo? La temperatura normal del caballo oscila entre 37 y 38 grados y medio. Hablo de grados centígrados. Y la mejor manera de tomarla, sin lugar a dudas, es con el termómetro. Nada de tocar la oreja, el hocico, porque son mediciones muy subjetivas. Lo mejor, un termómetro de fácil adquisición en cualquier farmacia, lo introducimos en el resto del caballo y después de 3, 4 o 5 segundos vamos a tener una medición de cuál es la temperatura corporal de ese animal. Debemos considerar que temperaturas por encima de 38 y medio, podemos considerarlas ya febrículas, incluso 39 o más, pues sería ya una fiebre y sí debe hacernos mostrar algo de preocupación por la salud de nuestro caballo. Otra constante vital importante, frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos indica el número de latidos que da el corazón por minuto. Y es bastante importante esta constante vital. La mejor manera de tomarla es mediante el uso de un fonendoscopio o estetoscopio, que también es una herramienta bastante asequible, de fácil adquisición, aunque en el mercado hoy día tenemos multitud de herramientas electrónicas que podemos poner con una cincha en el caballo, acercarlas al pecho, al tórax, etc. Y nos van a dar una lectura. Pero con el fonendo, si se lo aproximamos por su lado izquierdo, justo detrás del codo y cerca de la región axilar, ahí vamos a escuchar el ruido que hace el corazón cuando hace los movimientos de contracción, tanto de aurícula y ventrículo. Y vamos a escuchar lo que es, en definitiva, el latido cardíaco. Que el latido cardíaco son dos ruidos. Cada tuc-tuc debemos considerarlo un latido. Lo normal es que oscila entre 28 y 48 pulsaciones minuto. Veréis que es una horquilla muy amplia, pero todo va a depender de cada animal, de cada individuo. Animales muy nerviosos tendrán una frecuencia mayor, animales muy tranquilos o animales muy entrenados con un alto rendimiento deportivo, pues es fácil que tengan una frecuencia cardíaca más alta. reducida. Otra constante vital importante, la frecuencia respiratoria. Que no es otra cosa que los movimientos respiratorios que realiza un caballo por minuto. Lo normal, que sean entre 8 y 22. También depende mucho de cada animal, nivel de entrenamiento, nerviosismo que se le provoque al animal cuando está próximo a nosotros. La mejor manera de verlo, observando el tórax y viendo el movimiento de inspiración y expiración. Es decir, cada inspiración más una expiración, digamos que es un movimiento respiratorio. Otra forma de poder valorarlo es mediante la observación de sus hoyares. Pero cuando estamos muy cerca, el caballo va a pretender jugar con nosotros y los hoyares están en continuo movimiento y no nos va a permitir hacer una buena medición. Y también podemos utilizar el fonendo que hemos utilizado para medir la frecuencia cardíaca y posicionándonos en la zona de la tráquea vamos a escuchar el aire a su paso a través de este órgano de la tráquea y nos va a permitir también contabilizar los movimientos respiratorios. Otra constante vital importante, la hidratación del caballo a través de la prueba del pellizco. Es muy sencilla, es simplemente realizarle un pellizco en la piel del cuello preferiblemente y tenemos que valorar cuánto tiempo tarda esa piel en retornar a la normalidad que tenía, que mostraba antes de pellizcarla. Tiempo superiores a 2-3 segundos nos tiene que hacer preocuparnos por el estado de hidratación de nuestro caballo. Otro parámetro importante, otra constante vital, el tiempo de relleno capilar. El tiempo de relleno capilar lo vamos a medir en la encía de nuestro caballo y para eso levantaremos el belfo y con el pulgar presionaremos durante 2 segundos la encía. En condiciones normales la encía debe tener una coloración rosácea y debe estar húmeda. Después de esos 2 segundos la huella va a permanecer blanca y vamos a medir cuánto tarda en retornar a la normalidad. Por regla general, a los 2 segundos debe estar otra vez rellena con coloración normal. Si este tiempo es superior a 3-4 segundos nos debe hacer pensar que puede haber un compromiso circulatorio en nuestro caballo. Otra constante interesante que podemos valorar en nuestro caballo es el ruido intestinal, que haya sonido intestinal, es decir, que su intestino se mueva. Y para ello podemos utilizar el fonendo o el estetoscopio que utilizamos tanto para medir frecuencia cardíaca como para poder valorar movimiento respiratorio posicionándolo en la zona de la tráquea. Podemos ponerlo también en ambos flancos del caballo y de este modo vamos a poder escuchar que hay movimiento en ambos lados. La valoración de estos movimientos correspondería hacerle a un clínico, pero para personas profanas lo más importante sería poder determinar que no hubiera ningún ruido, que sería lo preocupante. Bueno, espero que con estas pequeñas indicaciones os sintáis todos capaces de poder tomar las constantes vitales a vuestro caballo.